Hoy mismo la Super 7 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 por EN Televisión y por la Super 7 107.7 en toda la República Dominicana Usted va para Monteplata, para donde va ahorita José María Y pone la 107 y llega ya sin problema Y si va para Barahona, donde mayo va ahorita a las 2 de la tarde, pone la 107 ahí en pintura Y llega como un fuete de allá a la zona de Barahona Bueno, vamos a hablar con Diego Vestillero, presidente de MIA Cargo Group Tiene varios temas pendientes aquí en la República Dominicana, pero también en los Estados Unidos Buenos días, Vestillero Buenos días, buenos días gente en República Dominicana, un gusto estar aquí con ustedes ¿En qué tal el problema que usted tiene con el Estado Dominicano, con unos equipos que usted trajo ahí para el correo Que después le anularon el contrato, ¿en qué instancias se está peleando ese caso? Bueno, en Estados Unidos la cosa está un poco dilatada porque hicieron una cosa dilatoria Un equipo de abogados que presentó el Estado, que está muy bien Pero aquí en el país hemos requerido a la aduana del país Le hemos requerido al Instituto Postal Dominicano por la ley del libro de acceso Que nos den la documentación de los productos que ingresamos, que hasta el momento no han hecho Hemos hecho también un acto de puesta en mora Y también una demanda de devolución de bienes Entonces, esto sigue avanzando No hemos encontrado respuesta todavía de parte del gobierno Pero bueno, estamos aquí para seguir dando pleito y para seguir adelante La demanda al Estado Dominicano, ¿dónde fue? ¿En Estados Unidos? En Miami, en Estados Unidos, en la Florida ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 10 millones de dólares La inversión que hice acá en el país es en estructura, dentro del correo es un millón y medio de dólares Y un millón de dólares aproximadamente que tengo en motos y en otras cosas que he traído al país Para este proyecto en particular Uno de los argumentos que se utilizó en contra suya por un medio periodístico Es que usted tenía una demanda en Argentina y que usted había sido condenado allá Bueno ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es una vil mentira Estoy realmente indignado porque me han utilizado Y es una persona que utilizó un apriete que yo tuve de medios argentinos Y extorsiones que tuve en Argentina De hecho, el día de ayer salió de cámara penal Que quedé absuelto por completo Porque no hubo ninguna base para poder procesarme como se pretendía Lamentablemente me han ensuciado mucho Han utilizado, por ejemplo, la ley 340 de compra y contrataciones Que no corresponde para el caso nuestro porque somos un servicio internacional Y por ejemplo, yo creo que acá la ley es selectiva Porque los abogados que tomaron para poder representar en Estados Unidos No creo que hayan pasado por esta ley 340 06 de compra y contrataciones O sea, el Estado Dominicano no licitó a los abogados Exactamente O sea, he escuchado ahí varias cosas del consultor De abogados No vamos a dar nombre pero saben perfectamente quién es Que la verdad me llama la atención Porque nos han apretado a nosotros Nos han maltratado Han puesto en mí como si fuese un delincuente Realmente no soy un delincuente, soy un inversionista Soy un tipo que vengo a hacer negocios Voy a seguir haciendo negocios Y estoy aquí, como dije antes, para dar el pleito Y voy a seguir en este país haciendo cosas Pero pese a todo eso, ¿cree que ese proceso que usted inició en Estados Unidos Va a tener resultados a su favor? Sí, va a tener resultados a mi favor En Estados Unidos y aquí también Hoy de hecho voy a presentar una denuncia ¿Hoy? Hoy mismo voy a presentar una denuncia en el PEPCA Porque me he enterado Por llamados y por gente Que se siguen robando cosas dentro del correo Entonces le voy a pedir al PEPCA que haga un allanamiento Y que vea en el Estado que está toda la mercadería que trae Que hasta el momento no he tenido ninguna respuesta He pedido una auditoría, nadie hizo nada Gente, por favor, pónganse un poquito a derecho ¿A qué hora va el PEPCA? Ahora mismo Ahora, cuando salga de la emisora Salgo de la emisora hoy Entonces usted tiene lo que está diciendo Vestillera Que tiene datos, tiene informe de que Las mercaderías que usted entregó al Imposdón Para iniciar ese proceso que no se ejecutó Se está perdiendo de ahí del Imposdón Ya no está Ya no está Ni nadie le ha dicho absolutamente nada Las 200 tablets que llevé ya no están Los televisores que llevé ya no están Computadores que llevé ya no están Lo que queda es lo que está a la vista solamente Porque no se pudieron robar de ahí Pero es tremendo lo que está pasando Y nadie está prestando atención Estoy haciendo una denuncia pública Diciendo que por favor alguien investigue Y que vea dónde están los bienes que entregó Mi a cargo al Estado Dominicano Estamos hablando de bienes por un monto ¿De cuántos? Un millón y medio de dólares Wow, es mucho dinero Mucho dinero Es mucho dinero ¿Cree usted, don Diego Vestillero Que con el rumbo que han tomado las cosas En República Dominicana Donde usted Reitera Lo ha dicho en otras ocasiones en este espacio Y lo sigue reiterando en esta ocasión Ha hecho intentos con las autoridades De llegar a un tipo de entendimiento Ha intentado hablar con el presidente Ha dicho que ha sido imposible Y con el proceso judicial Que se desarrolla paralelamente en Estados Unidos Usted está buscando que le garanticen sus derechos ¿Usted cree que todavía no existe la posibilidad De algún tipo de entendimiento? ¿No hay ninguna vía que permite un entendimiento Para evitar el proceso judicial en Estados Unidos? De nuestro lado siempre hubo una vía Siempre hemos dicho que estamos a disposición Del gobierno Y que estamos a disposición De que pongan una persona para charlar Pero hasta el momento No ha aparecido nadie Que se haya comunicado con nosotros Hemos querido tener acceso Con el director del Imposdón Entiendo que el señor Antoliano Medio se lo prohibió Le prohibió que muestre O que diga algo sobre los artículos Que hemos entregado Y bueno, va a tener un problema Porque ya se le han vencido Todos los plazos De la ley esta De acceso a la información pública Cuando usted habla de Antoliano Usted está refiriendo Al consultor jurídico del Poder Ejecutivo El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Que debió Al menos Hacer una Compre y contratación Con los abogados Que No sé cómo le pagaron Pero sé que Es sustantioso Lo que le ha pagado Esos son los abogados Que están representando al Estado En la Florida En la Florida Ok Entonces También Según lo que usted dice El consultor jurídico Le ha impedido al director del Imposdón Que le dé informe O que le responda A sus demandas Exactamente No quieren informar Que los bienes están En el ¿Qué dicen sus abogados? Mis abogados Dicen que El juicio nuestro Está ganado Porque no hay ninguna forma De perderlo Debido a que Hay un contrato firmado Que hemos Puesto a disposición Todo lo que habíamos prometido Y que no hicimos nada Que no esté a derecho Una pregunta Cuando usted dice ahorita Que Los equipos que usted entregó Se están desapareciendo Eso quiere decir que Cuando usted lo entregó Esa misma gente Que le negaron el contrato Siguieron utilizando Los equipos que usted entregó No lo utilizaron Se lo robaron Peor aún Peor Ojalá lo hubiesen utilizado Porque Nosotros dejamos el correo Funcionando perfectamente Había crecido un montón Y hoy está En un estado calamitoso Nuevamente De hecho Les voy a contar más Antes de irme O antes de que nos saquen El contrato Estábamos Armando un hub De 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 la Unión Postal Universal En donde La El Instituto Postal Dominicano Va a ser un centro De recepción de carga De todas las islas Un hub De Repartir carga Por todos lados Eso ya se lo canceló La Unión Postal Universal Por lo que tengo entendido Y también Estaban gestionando Un crédito De la Unión Postal Universal Para poder Eh Poner más cosas Dentro de De Del correo Y que bueno Fue denegado Porque No están cumpliendo Con ninguna Ninguna de las formas Usted Usted después de Haber Recibido Esa Esa Estocada En sus inversiones Usted pretende Irse de aquí No volver a invertir Eh La indignación Lo pone De una forma tal Que diría Bueno Yo no voy a invertir Más un centavo En ese país No Al revés Yo voy a seguir Invirtiendo en este país No solo En En materia De courier Eh En materia De De transporte Si no también me voy a meter En la parte de Eh Eventos Turismo Y Campeonato de gamers Y exactamente Vamos a hacer Muchas más cosas O sea Hoy estoy aquí Voy a dar pleito aquí Y voy a seguir estando ¿Dónde funciona MIA Cargo Group? Ah Independientemente De la República Dominicana Que no la dejaron actuar ¿Dónde? ¿En qué otros países Fun? Nosotros tenemos oficina En Miami En Argentina Y en China ¿En China? Sí, correcto Wow Y no ha habido Una queja De MIA Cargo En otros países Ninguna O sea, a ver Eh En un momento Intentaron ensuciarme Aquí En este país Ha sido Una periodista Aquí Que trajo Un tipo Que me estuvo Extorsionando Que estuvo Hablando mal de mí Que publicó Cosas que no eran Correctas Y el fallo De la corte Me da la razón Porque tres jueces Tres jueces Dijeron que No tiene ninguna Forma de Demostrarme Nada que haya hecho Como dije Siempre estuve derecho Y estaré En todos los países Donde estoy La inversión Que usted hizo Aquí en el país De un millón Y algo de dólares Sí Por lo menos Lo que se le ha Extraviado ahí En el ¿Para qué usted cree Que utilizaron Todas esas cosas Que usted dice Que se le llevaron Allá ¿Para qué otras cosas Lo pueden usar? De los carritos Y las cosas Porque aquí no Había Había computadoras Había tablet Había Impresoras Había cosas Que tienen valor Pero los carritos Que hacen El transporte De las mercancías ¿Usted cree que Lo pueden usar En otra empresa Semejante a la suya? Las bicicletas Que le entregamos A ellos Y el resto De las cosas Imagino que No sé Quizás están ¿Cuántas bicicletas Fue que usted me entregó? 160 y pico De bicicletas Y estamos en rey Y usted no ha visto Alguna por ahí Y estamos en rey Ahora Diego La verdad que ando poco Acá en Dominicana Pero tal vez No te ha visto alguna Esa es de las mías Pero bueno Para que todo el mundo Sepa Las bicicletas Esas son Marca Mía Products Que es un producto De Mía Cargo O sea Una marca registrada nuestra Bueno En vez de ponerle En la calle Le pongo Mío Y hace Si Si alguno dijo Mío Y se la llevó Miren Perdón Perdón Gustavo Perdón La primera vez Que usted vino aquí Alguien me dijo Pero Yo lo noto a él Como muy Como no muy dispuesto A resolver Lo ve como muy agresivo Y esa gente Lo que me quiso decir Como que él debe ser Más suave Buscar la comprensión Buscar la solución Como De otra forma Distinta A como usted habla Como Como muy aguerrido Como que no busca La forma de resolver El problema Yo me Estuve casi Ocho meses callado Esperando Una respuesta Ok Entonces Que dice que no estuve callado Y que no estuve esperando Y que no Que soy aguerrido Bueno La verdad Si a alguien le roban Un millón y medio de dólares Quiero ver que están aguerridos Y están callados De chequedas Si 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 No Y fuera tú Tuvieras dando pata Y trompa Pero claro No creo así Pero tirando piedra así Ah Pero peor Mire don Diego Eh Yo sé que usted tiene que ir Para la pelca ahora Verdad Exacto Pero El domingo usted tiene un compromiso grande Verdad Si Ganar el campeonato Vamos Eh ¿Dónde va usted a ver eso? Como todo argentino En Miami Yo creo que tiene pendiente ese día Claro Argentina completa Verdad Claro Ay que se va de inmediato Tan pronto Todo se va Pero ese juego Él lo ve Mira Aunque Hay que verlo Hay que verlo Aunque sea No se sabe donde Pero lo va a ver Mire Y hablando de eso La comparación que usted puede hacer De aquel ciudadano argentino Que murió no hace mucho De Maradona y Messi Yo creo que son dos grandes En su momento Maradona jugó más solo Y bueno Messi es un grande que juega en equipo Y bueno Quizás Maradona no tuvo el acompañamiento Que tenía Que tenía Messi Pero los dos son grandes Sin duda Ok De la dimensión de que De Gardel Eh Bueno Cada quien en su parte Musical y deportiva Claro Pero Maradona Maradona es un genio Es un genio Y ídolo de nuestro país Una marca Una marca mundial Sí, sí, claro Sí, sí, sí Mire que volviendo al caso De Mi a cargo A veces los procesos judiciales Son largos En Estados Unidos Eh Más o menos Para cuando usted proyecta Que eso pudiera tener Una solución Eh Que Eh Le permita decir a usted Voy a recuperar Mi dinero investido En la República Dominicana Eh ¿Qué proyección le hacen Sus abogados? Yo creo que El El juicio ahí duró Unos tres meses Más o menos Aproximo rápido Porque En la pasada entrevista Cuando usted Cuando usted estuvo con nosotros Recuerdo que usted dijo Como que El Estado Dominicano Había prestado poca atención Porque ni siquiera Abogados habían Constituido Pero esta vez Escucho que ya tienen abogados Después de De reclamarle a grito Que se presente Porque mi intención No es Que lo condenen solamente Mi intención Es que Vean que hay un contrato Que vean que no cumplieron Que vean que nosotros Hicimos las cosas bien Y pelearlo en la justicia O donde sea Porque realmente Hicimos las cosas bien Usted busca que Le devuelvan su dinero Eso le va a decir Le devuelvan su dinero Pero además Que reconozcan Que usted hizo un contrato legal Exactamente No que lo reconozcan Lo hice Y estoy 100% seguro De lo que hice ¿Por cuánto es la demanda? 10 millones de dólares Ah, wow Es decir que Perdón ¿Usted está dispuesto A que esos 10 millones de dólares No se les dé Y que se resuelva el problema Con sus cosas aquí De un millón y pico Sin llegar a tribunales? Nosotros estamos dispuestos A negociar No quiere decir Que me vaya a bajar Después de todo el daño Que me han hecho Usted tenga presente Que no solo Lesionaron Hablaron mal de mí Me trataron como un delincuente Hablaron mal de mi esposa De mi familia De su empresa De mi empresa He perdido un contrato Con Guatemala Con el correo de Guatemala La verdad que me hicieron Un daño muy grande Y yo hice Todo lo posible Para hacer todas las cosas Bien en este país Y estoy a derecho Vuelvo a estar Y vengo a poner la cara Como siempre Pero usted está demandando Al estado dominicano Pero no fue el estado dominicano Que le hizo El daño Que usted También estoy demandando Nueva Piedra El nivel de daño Que usted dice Que se le ha provocado A nivel internacional En términos económicos ¿Qué ha representado? Dice que ha pedido Contrato en Guatemala En otros países ¿Qué ha representado Económicamente eso Para usted y su compañía? Bueno En principio Una inversión en este país De dos millones y medio de dólares Como ya había comentado Un millón y medio Que le entregué al correo Más un millón que tengo acá Que no estaba dispuesto En principio A hacer algo acá Pero ahora sí Obviamente He perdido contratos He perdido dignidad Yo creo que Los 10 millones lo valen Ya Ya Mire Después de usted Haber recibido esa decisión En su Con su empresa aquí Diría alguien por ahí Oye Pero Aparte de lo que le ha sucedido ¿Tiene el deseo De seguir invirtiendo En el país? El país no tiene la culpa De Alguna gente corrupta Que quiso Maltratar A El Correo Que es una institución Que debería estar bien Que debería estar funcionando Como corresponde Y es un bien Para el país O sea Nosotros estamos haciendo Un bien para el país El Correo iba a entregar En 24 horas En todo el país Realmente hicimos una inversión Con un crecimiento Enorme Creyendo en lo que Estábamos haciendo Y hubo gente Muy malintencionada Que evidentemente Una periodista Con muy mala leche Orientada hacia Voltear un negocio Que lo logró Ahora quiero ver Si por ejemplo El asesor De aquí Después que Que no se cumplió Compras de contrataciones De lo que él hizo Se retira Porque realmente Es grave lo que está pasando ¿A usted lo esperan Allá en el PECA Ahora mismo? Yo me voy a presentar Al PECA Y voy a hacer la denuncia Que corresponde Bueno Muchas gracias A Diego Vestillero Presidente de Mía Cargo Grud Que tiene un compromiso Ahora en el PECA Pero tiene uno Que es el domingo ¿Eh? Vamos a ganar Vamos a ganar Dicen los argentinos Vamos a la pausa Hoy disco la Super 7 Hoy disco la Super 7 Hoy disco la Super 7 Y ya estáis ¡Suscríbete! ¡Gracias!